Miki de 6 años cumplió su sueño después de una larga espera, tener entre sus brazos a su pequeño hermanito, lea también, video el bebé más grande del mundo. El niño siempre mostró a sus padres su deseo de convertirse en hermano mayor y, aunque fue difícil, sus padres lograron cumplirle su sueño. El hermoso momento en que recibe a su hermanito en brazos. Foto ilustrativa, pxn y olea también, videoniña pide ser Luis Miguel en su fiesta de cumpleaños fue un hermoso momento cuando Miki tuvo a su hermanito entre sus brazos y era algo que sus padres querían conservar para siempre, por ello grabaron el encuentro y decidieron compartirlo en las redes. Siempre preguntaba, ¿cuándo conseguiré a mi hermanito?, dijo su madre, Jessica. El pequeño pedía un hermanito, pero lo que no sabía es que sus padres tenían dificultades para poder cumplir su deseo. Todos sus amigos y compañeros de escuela estaban teniendo hermanos, así que creo que eso fue difícil para él, pero él realmente aguantó, relató a People. En enero de 2017 pasaron un momento realmente triste, no sabían cómo decirle a Miki porque estaba muy emocionado. Jessica perdió un bebé a las 11 semanas de gestación, fue algo por lo que habíamos estado intentando durante tanto tiempo. Luego tuvimos la pérdida, estábamos devastados, estaba destrozado, sentimos que no merecíamos lo que nos sucedió. Pero al mismo tiempo, le sucede a tanta gente, después del duro golpe, la pareja logró concebir nuevamente, pero decidieron no decirle tempranamente a Miki, fue después de la 12 BAA. Semana de gestación que se enteró de la gran noticia, me sorprendió que estuviéramos embarazados pero luego nos negamos a emocionarnos. Estábamos tan asustados que no hablamos sobre eso en absoluto, finalmente, Miki recibió la noticia. Estaba muy lloroso y emocionado, él estaba muy emocionado, quería saber cuándo iba a venir el bebé. Jack nació el 6 de marzo, prematuro, situación por la que ni mamá logró abrazarlo ese día. Miki logró mirarlo, sin embargo, para poder sostenerlo en brazos tuvo que pasar más de una semana, pero el momento llegó y fue realmente hermoso. Cuando comenzó a abrazar a Jack solo se rió, fue una risita nerviosa. Parpadeó un montón porque estaba realmente emocionado. Probablemente fue una de las cosas más emocionales que he visto sin muchas lágrimas porque estaba tan feliz al mismo tiempo, relató la madre. Jessica compartió su historia con Love What Matters, Jack tuvo que estar en cuidados intensivos neonatales durante 62 días, pero ahora, los hermanitos están juntos, Miki lo ama mucho. Se acurruca con él, le dice las cosas más bellas y le cuenta historias divertidas. La orgullosa madre comparte que Miki le da tranquilidad al bebé y realmente es un espléndido hermano mayor, en esta nota. Emoción hermanito deseo bebé brazos.